Y aún no hay veredicto en el llamado juicio del siglo que se le sigue al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. El jurado seguirá deliberando el día de mañana. Marina Gil nos cuenta quiénes son estos hombres y mujeres que deciden la suerte del capo. Son los protagonistas invisibles porque sus nombres no pueden ser revelados, no pueden ser dibujados por los artistas gráficos de la corte y tienen prohibido conceder entrevistas con los medios de comunicación. Pero son los que tienen en sus manos el destino del llamado capo de capos. Hablamos del jurado del juicio del siglo. 12 neoyorquinos, 7 de ellos son mujeres, 5 hombres y casi todos pertenecen a minorías étnicas. 3 son hispanoparlantes y 3 inmigrantes. Las autoridades reconocen que por el perfil del acusado se encuentran en riesgo permanente y por eso han tomado otras medidas de seguridad extraordinarias. Son escoltados por agentes federales desde sus casas, con dirección desconocida y secreta hasta la corte de Brooklyn, pero también dentro del edificio. El gobierno le paga a cada uno 40 dólares por día, aunque las compañías para las que trabajan están obligadas a mantenerles el puesto y el sueldo, a pesar de la ausencia. Durante el juicio, el Chapo les ha dirigido miradas cargadas de seriedad y atención, especialmente antes de que comenzaran las deliberaciones. Desde un principio, el juez les ordenó que no lean, oigan o vean noticias relacionadas al caso, para que esa información no tenga influencia en su veredicto. Los miembros del jurado han estado expuestos a testimonios y evidencias que en muchos casos han sido perturbadoras, o incluso a la aparición del ex narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, con múltiples cirugías en el rostro. Eso y la presión que representa juzgar a un narcotraficante del calibre del Chapo podría provocar en algunos el trauma post-juicio, conocido como el estrés del jurado. Por lo pronto, la decisión de declarar culpable o no al Chapo Guzmán está en sus manos. Marina Gil, Noticiero, Telemundo Houston.